Hey gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos y gracias por sintonizar un nuevo episodio acá, hoy les traigo un contenido totalmente nuevo llamado titanes como están viendo en la introducción del vídeo, acá viene este titán llamado Arthur y les voy a dar más o menos una introducción de lo que va con este nuevo contenido que va a ser anexado para finales del año en war robots vamos a hablar un poco de los titanes, me imagino que todos se preguntan qué son los titanes, va a ser una nueva era de robots que se aproxima al juego, como ellos lucen, tienen a primera vista el doble de tamaño que un robot normal, tienen más capacidad de fuego de ataque y van a tener nuevos anclajes de armas, cuántos puedo utilizar, esto es bastante interesante, se podrá utilizar solo uno por batalla y cómo los puedo obtener entonces, cómo va a ser el método, al principio todos los pilotos que tengan cuentas de nivel 30 van a recibir uno totalmente gratis, este robot ya está disponible en el test server, se pueden descargar el server y lo pueden ir probando, su nombre es Arthur y más adelante vamos a ver cuáles son sus características, me imagino que después van a estar disponibles en la tienda con un precio y luego me imagino también que van a estar en el taller 2.0, ojalá que suceda así y no es que tengan solamente un precio especial y solamente se vendan, uno no sabe cuál va a ser ese nuevo sistema van a necesitar un hangar especial, ojo también con esto les voy a mostrar más o menos una preview de cómo va a ser el hangar, el hangar va a tener ciertos cambios, está disponible un sexto espacio, este espacio va a ser especial solamente para el titán, quiere decir que no vas a poder ocupar un robot distinto en ese espacio como sea el sistema para mejorar de nivel a los titanes, habrá un sistema nuevo totalmente distinto al que hemos venido utilizando, al parecer se podrán hacer las mejoras instantáneamente de inmediato sin ningún tiempo de espera, lo que no es aún claro es qué tipo de moneda vamos a utilizar para poder hacer las mejoras, ojalá que siga haciendo la plata y no es que no las cambien por oro, ojo con eso porque puede ser que vengan con una sorpresa, se va a poder utilizar el titán como si fuese un robot normal no, al principio de la batalla no vas a poder sacar al robot, por qué no, porque va a existir una vaga especial que debe ser llenada y como se llena esa, se va a llenar conquistando balizas, haciendo daño entre otras cosas, entonces luego que tú llenes esa vaga va a estar disponible sacar al titán, supongo yo que va a estar relacionado, se va a relacionar con los puntos de honor, eso es una suposición que tengo aunque no dejaba muy claro cómo va a funcionar ese mecanismo, solamente que va a haber una vaga especial que debe ser llenada antes de utilizar al titán, cuándo va a estar todo esto disponible en el servidor a finales de año en invierno ya va a estar disponible, me imagino yo que quizás dentro de dos o tres actualizaciones vamos a tener al primer titán listo en nuestro hangar, si te gustó esta información no se te olvide suscribirte al canal, en verdad que tu apoyo me ayuda bastante, le puedes dejar un like al vídeo y lo puedes compartir con tus amigos del clan para que estén informados de las nuevas noticias que trae el juego, ahora a continuación vamos a ver un gameplay en el death server y vamos a hablar un poco más de este tema de los titanes y mi opinión personal ¡Hey gente! ya estamos acá en la batalla del death server, vamos a probar a este nuevo robot, van a ser llamados titanes este que está en el death server se llama Arthur, vamos a hablar un poco de sus características, tiene una velocidad de 33 kilómetros cuando tiene el escudo abierto y una reducción del 20% cuando tiene el escudo cerrado, fíjense cómo funciona el escudo, ahí cierra el escudo, disminuye la velocidad un 20%, tiene 345k de vida creo que las armas no llegan hasta allá, creo que no me llegan cada escudo tiene una vida de 127k tiene una habilidad tiene una habilidad especial que es esta, fíjense, una onda expansiva causa daño y hace de daño o 40k vamos a poner el escudo para evitar que me sigan haciendo daño creo que estas armas tienen de alcance de 500 metros, hacen demasiado daño he destruido a muchos striders y robots simplemente con estos cohetes vamos a dispararle al experto para que vean cómo lo destruye tan fácil y cuál es el alcance de esa onda expansiva, el alcance es de 80 metros tiene una recarga de 10 segundos, yo voy a colocar que me parece que está demasiado p, me parece a mí, la recarga de 10 segundos es demasiado p y que te cause 40k de daño cada 10 segundos, imagínate, en un minuto te destruye cualquier robot, solamente que con la habilidad entonces, voy a dar mi opinión sobre eso me están destruyendo porque el robot queda encima, aquí encima de él aquí abro el escudo, retribución creo que ya me destruyeron mi escudo, voy a bajar un poco para cubrirme con el mismo puente no se te olvide de dejarme tu opinión acerca de este nuevo contenido que se acerca a estas nuevas características que se acercan al juego es importante que también descargues el juego y lo utilices y llenes la forma no te pasan aquí, así vas a poder contribuir con el desarrollo de estos robots porque me metí en un mal lugar porque mis escudos no pasan aquí veo que los titanes están equipados con armas distintas por lo que presumo que ya tienen listo una gran variedad de armas para estos gols colosos yo en lo particular, mi opinión personal acerca de esta característica es que están demasiado OP si se ve genial la idea, el concepto me parece súper bien que introduzcan cosas nuevas que no nos quedemos con lo de siempre pero en lo particular, fíjense como le bajé la vida a ese pobre a one, casi que lo estudié completo entonces en lo particular me parece que está demasiado OP yo voy a colocar mi review en la forma y le voy a decir que no me parece mucho que esté tan OP fíjense como es esta, lo destruí prácticamente con una sola ronda de armas es demasiado, demasiado poder en un solo robot entonces va a haber un desequilibrio enorme me imagino que este es el... ah bueno, no sé si mencioné al principio pero este es el titán que todos vamos a recibir gratis si tu cuenta es de nivel 30 vas a recibir este titán totalmente gratis pero me imagino que vendían titanes mucho más fuertes y con mejores equipaciones entonces me parece como que es algo engañoso porque... ok, te dan algo un titán gratis pero... que hay de esperarse de los demás ese es el detalle fíjense como... como le baja la vida a eso me parece que es algo asombroso no sé ustedes, pilotos pero me parece que es algo asombroso y absurdo al mismo tiempo fíjense ese aspecto fíjense entonces... no es que... no es que quiera echar para atrás nada sino que... las cosas como son pues... me parecen algo OP y pues... esa es mi opinión no se te olvide si te gusta el contenido de mi canal suscribirte eso me ayuda bastante dale like al video si te parece que este tema está interesante y compartirlos con tus amigos del clan para que todos se enteren de los cambios que próximamente van a introducir en el juego no tengo más nada que decirles próximamente... en los próximos 3 servers si sacan otros titanes pues... veremos de que van los cambios y de que va todo lo nuevo que van a introducir lo que les puedo ir adelantando pues... es lo que hice... hice en el video que espero que sea bastante informativo y cualquier cosa pues... nos leemos en los comentarios bye bye pilotos y